¡Vamos a ir listos para rumbo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Bienvenidos a Sportsbeat, un espacio donde compartimos datos, curiosidades y noticias del mundo deportivo gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. En el día de hoy venimos con algunas recomendaciones de películas que tienen que ver con fútbol. Así es, iniciamos con Quiero ser como Beckham, una agradable comedia que mezcla fútbol con romance y una pequeña dosis de crítica étnica. Fue todo un éxito en su momento en el Reino Unido y también uno de los primeros trabajos de Kiera Knightley que da vida a una de las dos protagonistas obsesionadas con este deporte y que también comparten su pasión por el entrenador del equipo. Bueno, y tenemos hooligans. Tras ser expulsado injustamente de la Universidad de Harvard, Matt se traslada a Londres a casa de su hermana. Su cuñado le introducirá en un grupo donde parece reinar una franca camaradería relacionada con la afición al fútbol. Pero más que afición deportiva, lo que hay es una adicción a la violencia. Y otra recomendación que tenemos es la película Gol. Trata de Santiago Muñiz, un niño mexicano que cruza la frontera ilegalmente con su familia en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Consigo lleva un balón y una foto del Mundial de Fútbol. Pasa el tiempo y Santiago ha crecido en Los Ángeles, aunque sueña con convertirse en la estrella de fútbol algún día. Su padre piensa que no tiene ninguna oportunidad y prefiere que se centre en los humildes trabajos que debe desempeñar para salir adelante. Mientras juega con un equipo local, se fija en el Glenn Poi, futbolista retirado británico del Newcastle, que le augura un promedio del futuro como profesional y promete conseguirle una prueba con su antiguo club. Sin que su padre se entere, la abuela de Santiago le compra un billete para ir a Newcastle que le cambiará su vida. Y estas son algunas recomendaciones de películas que tienen que ver con fútbol. Estas informaciones llegan gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, donde puedes encontrar DHA, uno de los componentes de los ácidos omega-3. Parte de la corteza cerebral se compone de DHA, por lo cual es útil para tratar condiciones de disfunción cognitiva, tales como problemas de aprendizaje en niños, disminución de la capacidad de memoria, autismo y falta de coordinación motora. DHA, encuéntralas en VitaSalud. Y bueno, cuando regresemos... ¡Oh, un momento, se saca el cafecito! ¡Ay! Se ponen a conversar sobre un tema picantico. ¡Vienen, vienen, vienen! Vamos a aclarar muchas dudas existenciales en este Coffee Break de hoy. No sé por qué siento que ya aquí eligieron temas. Yo siento como que hay algo que hay. ¿Qué es el sintonía? Yo estaba viendo los temas y dije, ¡ay, ay, 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 ay! Bueno, atento, el número es para llamar a 809-338-1033. Viene por ahí Coffee Break. Dale para allá, Edu. La pareja puede notar que ella está más fría. Aquí hay un mato. Ahí hay algo raro. Yo sí creo que cuando una mujer... Se puede que no dé las pistas como palpables de esos fallos, como para que no la descubran, pero sí van a notar seguro una fría.